Hoy tenemos la noticia, se ha comunicado del gobierno de los Estados Unidos que se acaba de aprobar el TPS. El TPS es, en este contexto, una medida administrativa que está tomando el gobierno de Biden para darle cierta protección legal. No es exactamente, digamos, la solución para regularizar la situación de muchos venezolanos. Se habla de más de 500.000 venezolanos que están viviendo no legalmente en los Estados Unidos y quienes esperan que se regularice la situación. Biden hizo de esto parte de su campaña, de su retórica electoral en las elecciones para tratar de marcar diferencia con Trump. Esta medida debería formar parte de un contexto mucho más amplio, debería ser parte de una política más comprensiva, integral de Estados Unidos de cara al régimen chavista en Venezuela para ver cómo Estados Unidos definitivamente hace lo que tenga que hacer para ayudar a salir del régimen chavista. Sin embargo, esto no parece ser así. Esta medida administrativa en realidad le está dando una protección temporal durante 18 meses a las personas que lo soliciten. Pero, y no es el propósito de esta explicación en el día de hoy, no voy a entrar en los detalles, pero si usted es una persona que está en esa situación, debe asesorarse muy bien, debe consultar a un abogado. Porque una de las cosas es que para solicitar este TPS, el solicitante tendría que renunciar a otras opciones que posiblemente ya tengan en curso, por ejemplo, la solicitud de asilo. La gran mayoría de los venezolanos que han entrado a los Estados Unidos inmediatamente piden asilo porque es una situación de persecución política sistemática generalizada masiva en contra de la población civil en Venezuela. Por eso, muchos venezolanos, miles, cientos de miles de venezolanos, al llegar a Estados Unidos piden asilo. Estados Unidos no ha tenido, digamos, una política flexible. Ni siquiera podemos decir que no haya sido flexible. Simplemente ha entrado prácticamente en una situación de ir haciendo estos procesos cada vez más lentos y más difíciles. El TPS, pues, no es una garantía de regularizar en forma permanente la situación de estos venezolanos. A través del TPS no se consigue el asilo. Por el contrario, tendrían que renunciar a ese procedimiento si ya lo han iniciado y no se puede hacer conjuntamente con otros procedimientos para regularizar la situación de residencia de estas personas. No tengo la menor duda de que esta es una medida que podemos calificar de paños de agua tibia. O sea, el gobierno de Biden lo que quiere es simplemente quedar bien con un grupo de venezolanos que se podrían acoger a este beneficio, que sin duda es preferible tener el TPS a no tener nada y no estar en la posibilidad de trabajar legalmente. Sin embargo, el problema de fondo y lo que debería considerar la administración de los Estados Unidos, en primer lugar, son medidas concretas específicas para liquidar la tiranía chavista en Venezuela. Y en segundo lugar, en lugar de darle esta protección temporal, porque cómo puede saber, cómo puede determinar la administración de los Estados Unidos de que este es un conflicto que se va a resolver en 6, 12 o 18 meses. Colombia, por ejemplo, con una situación similar, ellos consideran que, ellos estiman que el conflicto en Venezuela podría tener una resolución dentro de 10 años y por eso pues ellos establecen parámetros diferentes. Lo que quiero decir con esto es que no se puede salir a celebrar algo que no es la solución definitiva, que simplemente forma parte de la demagogia del gobierno norteamericano de Biden y que lo que hace es confirmar simplemente que desde esta nueva administración norteamericana hacia Venezuela no hay una política definida, no tienen idea, no saben qué hacer con el chavismo, no tienen la menor idea, siguen hablando de aumentar las presiones para provocar una negociación y para eventualmente ir a unas elecciones. Sin embargo, bueno, la política efectiva de sanciones y de presiones reales en contra del régimen chavista en Venezuela comenzó justamente con Donald Trump y lamentablemente quizás no se hizo más por, hay que decirlo, las contradicciones que surgieron en el propio Departamento de Estado, en el propio gobierno de Trump, donde había gente que no estaba convencida de lo que debía ser la política hacia Venezuela, pero también, y hay que decirlo, la ambivalencia, la ambigüedad, el eterno guabineo de la falsa oposición que en la cabeza de Juan Guaidó nunca quisieron abordar el tema de la intervención militar internacional con el gobierno de Trump. En este momento, la administración de Biden está buscando la manera de ver qué es lo que van a hacer. Con esta medida del TPS, bueno, esto es, digamos, una situación temporal para 18 meses, se refiere a los venezolanos que están en Estados Unidos, pero qué pasa con los millones de venezolanos que están en Venezuela que son víctimas del régimen chavista, que son personas, no hay, en Venezuela, por ejemplo, las noticias al día de hoy, hay dos noticias que confirman el grado de, digamos, la caracterización como catástrofe social y humana que está ocurriendo en Venezuela. En primer lugar, la oscuridad con la cual el régimen está manejando las cifras del coronavirus no tienen idea o no quieren comunicarlo. Lo que sí sabemos es que las funerarias, pues, prácticamente han colapsado, las morgues han colapsado, y hay una gran cantidad de gente muriendo porque no hay ni los mecanismos de prevención ni los mecanismos de, vamos a decir, curativos, pues, para atender esta emergencia. Aparte de que hay un caos absoluto en el manejo de las vacunas. El segundo problema gravísimo que está ocurriendo es la escasez de combustible, de diésel, de gasolina. Esto va a crear una situación dramática de desabastecimiento, dicen las personas que están vinculadas a la industria de los alimentos, que, bueno, habrá comida para los próximos siete días y después no se sabe porque sencillamente no hay el combustible para poder movilizar los alimentos. Ahora, ¿qué hace el régimen chavista? Ellos ocultan toda esta información. Esa es la realidad que las medidas de la administración de Biden no están resolviendo. Hay una persona, un vocero de la administración Biden, creo que se llama Juan González, que ayer hace unas declaraciones muy interesantes, ¿no? Pero es importante leerlas y las pueden leer en el Nacional, donde esta persona revela el completo, la desorientación que tienen, la confusión que tienen en la cabeza. No tienen idea de lo que están hablando. Están hablando de que, bueno, de que los venezolanos están hartos. O sea, estar harto, estar molesto con el régimen chavista sería una manera correcta de caracterizar lo que está pasando o más bien la gente está desesperada porque no solamente se nos va la vida, se nos va el país, sino que prácticamente estamos en una situación de caos. Pero esta administración norteamericana lo ve en términos de muy estructurados. Ellos dicen que, bueno, van a seguir en términos genéricos aplicando más sanciones. Ellos esperan que estas sanciones contribuyan a unas negociaciones y luego, efectivamente, estas negociaciones terminen en unas elecciones. Curiosamente, hay dos cosas interesantes en la declaración de este señor González, vocero del gobierno de Biden. Una de ellas es que dice que ellos reconocen a Juan Guaidó, pero no como una individualidad. Comenzamos a ver cómo, de manera muy sutil, pero muy concreta, el gobierno de Biden comienza a deslindarse, no de la falsa oposición, sino del tema Venezuela. Al gobierno Biden no le interesa Venezuela. Esa es la realidad. Por cierto, una torpeza absoluta, porque Venezuela es quizás el país que le puede crear más conflicto, más desestabilización a los Estados Unidos. Hay conflictos que Estados Unidos no puede, de los cuales no podría o no debería evadirse, pero lamentablemente Venezuela no ocupa la prioridad en la política externo norteamericana. Hemos visto con los ataques a los bombardeos a Siria, que regresa nuevamente, pues, el enfoque, digamos, belicista, militarista, centrado en el Medio Oriente, desatendiendo a Sudamérica, una de las cosas que, o emprendiendo, pues, una política, como ya lo hizo Barack Obama, una política entreguista, una política permisiva, con regímenes como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua. Entonces, ya ellos comienzan a marcar distancia. Ellos hablan de que la segunda alusión que hace este señor de apellido González es que, bueno, que Juan Guaidó y Nicolás Maduro están muy mal en la encuesta. Hay que ver qué tipo de ideas están, esta gente está calibrando o están evaluando, qué es lo que tienen en su cabeza. Porque plantear las cosas en términos de popularidad, de que si Guaidó y Maduro no son populares en las encuestas, pues, revela un absoluto desconocimiento, una ignorancia del grado de desgracia, de tragedia que se está viviendo en Venezuela. Este vocero del Departamento Norteamericano simplemente se limita en una serie de obviedades y de vaguedades a decir que Estados Unidos, pues, va a continuar con una política que, por cierto, pues, fue la que inició Donald Trump, que es la política de sanciones. Pero es evidente que ya con esta nueva etapa del gobierno norteamericano, se pone en evidencia de que no hay realmente un interés de ocuparse del tema Venezuela. Esto, ¿qué es lo que podemos esperar de esto? Bueno, esto, lo que podemos esperar es que vamos a una situación de inercia. Con esa política blandengue que tiene el nuevo gobierno norteamericano de Biden hacia el régimen chavista en Venezuela, lo que podemos esperar es que, efectivamente, tal como el chavismo lo tiene planteado para el año 2021, ellos van a lograr sus dos objetivos o tres objetivos políticos importantes. En primer lugar, van a nombrar a un consejo electoral a su medida, como lo han hecho durante todos estos 22 años. En segundo lugar, ellos van a mediados de este año, van a hacer aprobar, van a establecer la ley de las comunas. Esto, si no hay, digamos, una situación de fuerza de facto que impida, pues, bueno, será otra ley más que va a regular una situación que se le impone a la sociedad venezolana dentro de lo que podemos llamar, pues, la legalidad o la pseudo-legalidad chavista. Y en tercer lugar, pues, seguramente a finales de año, con esta situación, si nada de esto que estamos explicando cambia, y yo creo que no hay razones para pensar que esto va a cambiar porque Estados Unidos simplemente se va a dedicar a esperar a que crezca la hierba, ver a crecer la hierba, a ver el resultado de estas sanciones, a ver si el chavismo se cansa de desgobernar a Venezuela y ellos deciden entregar el poder. Si nada de esto cambia, entonces, muy posiblemente a finales de este año, pues, se celebrarán las elecciones regionales para escoger gobernadores, alcaldes, etc. Y esto será un año más que habría ganado el chavismo. ¿Producto de qué? Producto de la traición de la falsa oposición, producto de la política ambigua, ambivalente e ignorante de los Estados Unidos frente al tema Venezuela. No podemos más que reiterar nuestra preocupación y nuestro llamado a insistir en que solamente por la vía de la organización dentro y fuera de Venezuela. Estos temas hay que abordarlos y yo lamento cuando algunas personas en las redes sociales salen a celebrar, bueno, ahora sí, en realidad, volviendo al tema original de esta intervención mía, el TPS en realidad no es algo que hay que celebrar, hay que verlo con preocupación, pero más aún hay que ver el hecho de que ese TPS, esa medida no forma parte de una estrategia integral que tenga Estados Unidos frente a Venezuela. Y esto, pues, sí nos debe llamar absolutamente a la mayor alarma y preocupación porque pareciera que cuando ponemos todas estas cosas en contexto, en realidad, lo único que nos queda a los venezolanos somos nosotros mismos. Varias veces hemos abordado este tema, lo hemos explicado, en algún momento también defendimos la tesis de una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos, es evidente de que esa hipótesis por los momentos está completamente negada. Y ante la indiferencia y ante la inercia que hay en esa mal llamada comunidad internacional que dice preocuparse por Venezuela, pero que no comunica ni ejecuta tal preocupación, lo que nos queda a los venezolanos es organizarnos para ganar la batalla del día a día, para ganar la batalla de la supervivencia, para ganar la batalla de la organización de la rebelión civil, de la rebelión militar, porque cada día son más los venezolanos civiles y militares que están convencidos de la necesidad de hacer una ruptura, no una transición, con el régimen chavista. Y que definitivamente esto nos permita ir, avanzar a una situación, no de elecciones para darle un maquillaje a una república que está agonizando, sino para ir a un proceso de reorganización y de refundación de la República de Venezuela.